De estos, 1.500 millones corresponden a fraudes externos. Consumos no reconocidos, que al final del día fue que te hicieron de esta mafia que tumba tarjetas de crédito y demás. Eso habría caído dentro de eso y creo que uno de los renglones más importantes, que los bancos tienen que tirar a pérdidas. Vivimos en el 2023, superó las 5.000 reclamaciones. De ese universo, un 30% corresponde a consumos no reconocidos. Y es que los asaltantes de bancos han emigrado a los medios digitales debido a los altos niveles de digitalización de los servicios financieros, lo que ha llevado a estas entidades a realizar cuantiosas inversiones en ciberseguridad. Inversiones cuantiosas. Estamos hablando en los últimos años de miles de millones de pesos. Hay una cifra que dio a conocer el Banco Central, solamente en el 2022 se estimó en torno a unos 1.500 millones de pesos. La superintendencia de bancos llama a los ciudadanos a tener cuidado con sus productos financieros y a no compartir su información. En lo que es la custodia y el debido cuidado de sus productos, en ningún espacio ceder su tarjeta de crédito, si hay un verifón que puede ser, que puede tapear, que puede utilizar su propia tarjeta, no compartir sus claves y también pues ayudar y apelar a los medios a que nos ayuden a... ¿De dónde va a ser? En tu computadora, en tu teléfono. En la medida que estemos transando y comercializando a nivel electrónico, a nivel digital, cada vez más por ahí es que vamos a estar exponiéndose. Y por tanto, con más razón que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es que nosotros, como bien apuntaba el superintendente, hagamos un esfuerzo conjunto de educación a la población para que trate de no caer en esos esquemas de fraude que los conlleva, obviamente, a incremento en esos tipos de reclamaciones. Este tipo de fraude genera un reto para los bancos y el sistema financiero a nivel mundial. Para Telenoticias, Eliana Cuevas.